Muy buenos días chicos, que tal, como están? Espero se encuentre todo muy bien. Primero que nada hay que darle infinita gracia a papito Dios por el día más de vida que nos ha dado por permitirnos un nuevo respirar. Antes que nada quiero darle la bienvenida a todos a mi canal Bingo Maguire. Para este día, los números para hoy, 20 de junio de 2020, mis mejores recomendaciones ya analizadas, aplicadas, estadísticamente, probabilísticas, con todos los análisis debidos, para asegurarte el día de hoy, el gane, para aquellos que aún no han ganado y aquellos que siguen ganando, pues felicitaciones. Para este lindo día, te voy a dejar unos números, tanto para la Dominicana, Nica, Tica, Honduras y Guatemala. Ok, primero que nada voy a felicitar a todos los ganadores del día de ayer. Ok, aquellos que ganaron en Guatemala, aquellos que ganaron en Natica, aquellos que ganaron en Nica, en Honduras, Dominicana. Pero, en caso de mis números, felicito a los ganadores de la Dominicana, que ganaron ayer con ese 61 mayores, ese pingazo, pingazo 61 mayor. Lo dimos como número más caliente en la Lotería Anamás Nacional. En la Lotería Nacional, también otro pinguito, 11 en tercera. Les di mis dos números para el recomendado para el día, 11 y 66, cayó 11 en tercera. Otro pinguito, en la Lotería Florida, en la Dominicana, 80, como número más caliente, lo dimos y cayó en tercera. Otro número pinguito, también en la Dominicana, en la Lotería New York, 43, cayó en tercera. Bello, bello, soganes, pequeños, pero siempre hay que ser positivos. Nunca hay que renegar, peor es irse en blanco, pero ahí está ese pingazo que dimos ayer, 61 en mayor dado, como más caliente. Ok, si ustedes pueden observar, aquí ya les tengo cuatro números directos para la Nica, Tica, Honduras y Guatemala, tanto para la Dominicana. Para aquellos que no lograron observar, bien, tranquilos, que aquí a ellos se los reacto. 43, 57, 38 y 73. Para Lotería Dominicana, ojo a estos números. Estos están directos. Para aquellos ticos que juegan Dominicana, ojo a estos números. 43, 57, 38 y 73. Para la Nica, Tica y Honduras, 60, 20, 42 y 28. Ok, para seguir con los dos números bombas y dos números más calientes para estos países. Aquellos que son nuevos en visitar mi canal, y para los que ya están viendo mis números desde hace mucho tiempo, no olvides dejarme tu like. ¿Con esto qué ayudas? Ok, a incentivarme a mí, a subirle más contenido día a día para ayudarme a ganar la lotería. Ok, y llenarte los bolsillos de plata, porque ese es mi objetivo, ¿no? Que mi trabajo sea efectivo. Y cuando cantes bingo, cántalo con ganas, ok. Cuando ganes, no tengas miedo de decir bingo y dejar tu agradecimiento en mis comentarios, para así saber yo que mi trabajo está haciendo efecto, ok. De antemano te lo digo, aquí nadie te pide ni un solo centavo, cordoba o dólar por darte tu número. Estos son completamente gratis, los números para cada día, se los hago con mucho aprecio para todos mis seguidores de Facebook, YouTube, etc. Ok chicos, para este día nos vamos así. No olvides suscribirte, darme tu like y compartir con más personas. Compártelo, compártelo con muchas personas para que más tengan la oportunidad de ganar. Ok, nos vamos. Vamos a dar los dos números bombas para la Dominicana. ¿Qué tenemos para Dominicana como número bomba? Ojo chicos, Dominicana, como siempre les he dicho, mis tres loterías que recomiendo. New York, Florida y Nacional. Ok, vamos a ello. Primer número bomba para la República Dominicana. Nos vamos así. 25. Primer número bomba. 25. Segundo número bomba. 74. 25 y 74. Como número más calientes para la República Dominicana, tenemos el 62. 62. Y por último número, 63. Ojo a este número chicos, ojo. Ok, para Dominicana puedes formar tu palé, tanto con un número caliente, con un número bomba, según sea tu gusto. Si hay alguno de acá, puedes ligar tu palé ahí mismo. Ok, mucha suerte y bendición. Estas son mis mejores recomendaciones para Dominicana. Números directos, bombas y calientes. Ustedes ya saben que cuando le oye estos números así, bombas o calientes están fuertísimos y pueden virar. Ok. Bueno, vámonos ahora con lo que es la NICA. NICA, Honduras y Guatemala. Como número bomba para estos países, espero que hay entre hermosos países, tenemos primer número bomba chicos, primer número bomba. 56. 56. Segundo número bomba. 84. 84. Ok. Mis dos números bomba para estos países, NICA, Ticandú y Guatemala. Ahí están estos números tan fuertísimos para el día de hoy. Y como dos últimos números más calientes, ¿qué tenemos? Tenemos este numerito tan precioso con cero. Ojo a los números con cero. Esto viene fuerte el día de hoy. 3. 0. 3. Míralo bien. Apúntalo correctamente. Póngale sello a este número. Póngale sello que este número está que fuerte, está que arde. Ok. Y como último número, súper caliente también hay uno con cero. Es el cero. Antes de poner ese numerito que va con cero. Quiero recordarle. Chicos. Hay uno que no tienen para virar, ¿ok? Hay uno que tal vez solo le gustan los bombas y los calientes perfectamente. Así como ayer ese vingazo en Nicaragua, que fue el 21, que le dimos como número más caliente y se vino del 12 a las 9 de la noche. Vingazo. Porque ustedes saben que cuando son números calientes, es que ese número puede virar, ¿ok? Que puede venirse letal, directo, o puede voltearse. Me alegro por todos los ganadores de Nicaragua, por aquellos ganadores. Y les digo, les he aconsejado, chicos, aquellos que no pueden virar y tienen poca plata, en su agente Lotto pidanlo como diaria fácil. Comprar el número es fácil. Porque si usted compra el 0-3 en fácil, si cae 30, usted lo gana. Para aquellos pues que tienen posibilidad de poder virar sus números, tienen un poco más posibilidad de plata, pues, ok, lo pueden virar 0-3 en 30. Aquellos que no, compran los enviaré fácil, ¿ok? Ese es mi consejito, para que no nos quedemos llorando, porque muchos dicen, no lo volvieron, no lo volvieron. Pero el consejo ahí está, jueguen los enviaré fácil. Siempre si gana algo, y así se recupera un poco de lo que invirtieron, y ganan un poquito. Ok. Vamos a ello. Último número, como más caliente, 0-8. 0-8. Ahí está, chicos. Se los vamos a repintar bien, para que vean, cómo está tan fuerte, que está tan caliente este número. 0-8. Ahí está. 0-8. Muy bien de este número. Ojo, chicos. Ojo a este número también. Ojo. Ahí están mis mejores recomendaciones. Para los que juegan fechas loto, chicos. Ahí están. Antes que nada, quiero enviar un saludo, un cordial saludo hasta Nicaragua. Para la señora Marmelillo Ojeda, de Nicaragua. También para la señora Mayra Espinosa. A la señora Jimena Barquero Solera, y la señora Mariusz Mejilla. Ellas son fieles seguidores de Nicaragua. La señora Jimena Barquero Solera, de Costa Rica. Fieles seguidores. Le mandamos saludos fraternos. Y deseándole a ellas que Dios las bendiga y les dé mucha suerte en su jugada. Y se les agradece a todos el apoyo. También saludos para Nicaragua, para los caballeros José Castillo, Silvio Rodríguez, Palacio, y el señor Lorenzo Martínez. Todos fieles seguidores de mi canal. Si tú deseas que te mencionemos en nuestro comentario, en nuestro saludo, en el próximo video, nada más, déjame ahí tu comentario. Yo lo estaré leyendo, le estaré dando mi corazón para demostrarte que leo cada uno de los comentarios, a todos se les da la oportunidad. será todo, se les toma importancia. Bueno, sigamos. Para fechas loto, lo que juegan fechas loto, te recomiendo la siguiente. Cuatro fechas loto directas. 29 de marzo. Segunda fecha. 14 de febrero. Tercera fecha. 21 de diciembre. Cuarta fecha. Y última, 18 de julio. Ahí están, fechas recomendadas para este día. Como número de tres dígitos para jugatres y tres monazos, rápidamente, se los les voy a dejar cinco, cinco numeritos de tres dígitos válidos para Nicaragua y Costa Rica. Jueguenlo, en el caso de Nicaragua, en jugatres fácil, perdón. Y en tres monazos, jueguenlo en desorden, ¿ok? Esto es para que ustedes lo ganen, no me importa el orden con que caigan los números, ¿ok? El primer número sería 432 1 1 11 799 289 y 702. Ahí están, chicos, mis mejores recomendaciones. Y no se me vayan, no se me vayan porque estos son los dos últimos pares, los pares que yo recomiendo para este día 20 de junio del 2020. Dos pares que yo recomiendo para este día son par de 5 par de 5 y el último número par de 7. Ahí están, chicos, mis mejores recomendaciones, las probabilidades analizadas para este día 20 de junio. les deseo mucha suerte, positivo, chicos, y buena vibra para todos, ¿ok? A ganar se ha dicho, a ganar, pero vuelvo con fe, no hay que renegar, por favor, sé positivo para que tus números se vengan directo para tu país, para Nicaragua, aquí, Honduras, Guatemala, hay que ser positivo, atrae esos números, los números se llaman con positivismo, hay que ser, como dicen aquellos jugadores, buenos jugadores que aprendamos a ver y ganar, eso trae mucha suerte, ¿ok? No alejemos los números para otro lado, si quieres que lleguen a tu país, juegue con esa certeza, ¿ok? Entonces, chicos, me despido, un lindo día y bendiciones para todos. ¡Gracias!